En su puente de mando, Horus, la mente maestra de la guerra, se erguía con una presencia imponente, sus ojos ardían con una luz que ya no era la del líder que alguna vez fue. A su lado, los traidores más leales y astutos se habían reunido, cada uno portando el estigma de la traición, unidos por un propósito oscuro y una lealtad común hacia su nuevo amo. En este tramo del destino, su séquito verá más en profundidad lo que esconde la mente del architraidor. El primarca traidor, después de ver el desarrollo de la guerra, se reserva un momento para dirigir la palabra. Horus inala profundamente y continúa. Horus es un dios falso, dice el architraidor con odio en cada palabra, y nos ha engañado. Nos ha utilizado para promover sus pequeños sueños, su absurda visión del futuro. Somos de su sangre, pero no somos sus hijos. No soy su hijo. Hemos hecho y visto lo suficiente para comprender la verdadera abominación de su plan. Lupercal mira hacia otro lado, como si contemplara los exteriores del recinto, pero en verdad es para ocultar las lágrimas en sus ojos. Él nos usó como juguetes, como juguetes, y nos gastó como si nuestra sangre no fuera nada. Pero más que eso, cuando vimos, por accidente, la verdad de todo lo que es, nos la negó. Seguidamente, se saca su guantelete por un momento para mostrar un anillo, el cual le dio el mismo emperador de la humanidad. Él me dio esto. ¿Lo ves? El motivo fue forjado el año antes de que yo naciera. Fue su regalo para mí, como señor de la guerra. Alzo la mirada a su palafrenero y conjunto. No te desperdiciaré y te enviaré a la muerte sin un pensamiento pasajero solo para servir a mi capricho. Mi amor por ti y mi compromiso contigo es este, que entraremos en esto juntos, permaneceremos juntos, triunfaremos juntos y liberaremos el trono y el imperio del hombre de este tirano. Juntos. Después estas palabras del architraidor, algunos de sus hombres se secan las lágrimas con manos casi temblorosas. Los discursos de convocatoria a sus hombres siempre han sido las armas más afiladas en su cinturón. Necesitaba aclarar las dudas en sus lacayos, y lo logró. Terminemos lo que hemos comenzado. Continúo pausadamente Horus. Ahora, ¿alguien tenía un problema que plantear? Al instante su palafrenero pregunta sobre la desactivación de los escudos, algo que Horus rápidamente contesta. Fue mi decisión como señor de la guerra, y no creo que puedas cuestionar eso. Las armas del puerto están operativas. Dice Falcus Quibrel, capitán de la escuadra de exterminadores. Están disparando contra los elementos de nuestra flota. Sin escudos, somos vulnerables. Te diré lo que nos hace vulnerables. Menciona subiendo en tono de sus respuestas. He visto los informes de inteligencia, las interceptaciones. Horus exhibe su maestría en la guerra, al mantenerse al tanto de todos los acontecimientos, mostrando mensajes interceptados de los líderes León y Guiliman desde una pantalla. La llegada de los primarcas leales estaba a días de suceder. Robaute y un león, con sus legiones, con sus flotas de venganza, con su indignación y sus patéticas nociones de lealtad. Eso es lo que nos hace vulnerables, hijos míos. Horus deja los informes a un lado y mira a los presentes. Entonces este es mi juicio. La determinación absoluta está en cada palabra del traidor. El trono debe estar vacío cuando llegue. Terminamos esto y luego nos volvemos para enfrentarlos. Una batalla seguida de otra, no dos a la vez. Esta es una doctrina elemental de combate, hijos míos. Posteriormente, Malogrust, su palafrenero, paga un alto precio por cuestionar de cómo podrían lograr la victoria al bajar las defensas. Horus, sin mostrar más tolerancia en su semblante, lo golpea con fuerza, arrojándolo hacia un rincón de la estancia y haciéndose ver las estructuras ante el impacto. La sangre mancha el lugar. El architraidor se voltea y con mirada pétrea se dirige a los demás. El emperador debe morir. Los ojos oscuros de Horus se centran en la imagen del palacio. Él es lo único que importa. Se ha escondido todo este tiempo detrás de sus murallas y sus puertas, detrás de sus ejércitos y sus máquinas. Así que debemos tentarlo. Debemos seducirlo. Debemos hacerle creer que tiene una oportunidad fugaz de ganar esto y conservar algo de dignidad a los ojos de sus hijos. Él me quiere. Yo lo quiero. No iré a él y jugaré el juego a su manera. Ahora lo atraeré. Horus planeaba una última estratagema antes de la llegada de Guilliman y el León. Les parecerá un error o un mal funcionamiento. Es el defecto que ha estado buscando, esperando y rezando. No podrá resistirse. Lo considerará un golpe maestro táctico que me tomará desprevenido. Nuestros enemigos se reúnen para dar un último empujón. Pero el emperador debe morir primero. Un hondo silencio siguió al plan trazado. Horus instruyó a sus hombres para el inminente abordaje de los fieles del imperio, al tiempo que él se alistaba para la batalla crucial que sellaría su destino y el del líder de la humanidad. La batalla que se avecinaba era más que una confrontación física. Era el choque de ideales que decidiría el curso de la historia. Horus no solo enfrentaba a los leales, al emperador, sino que desafiaba el destino mismo de la humanidad.